Muy buenas a todos, soy Parra y estamos en la continuación de la campaña Heroes of Iron 4 con Polonia, bueno con la República Popular Polaca y perdonad la espera, pero es que menudo follones de nido con esta campaña, resulta que yo la jugué, la jugué un poco, la adelanté un poco más a esto, pero no se grabó bien, se grabó a trozos y los trozos estaban desincronizados con el sonido, de forma que no se grabó, bueno, follón, así que lo que he decidido ha sido desde donde me quedé en la última parte del vídeo que subí hace unos cuantos días, voy a continuarla y he probado bastantes cosas, lo primero es que no se le puede ganar a Alemania con Polonia, de primeras, de momento es imposible, si han atacado a Alemania, ya lo probé, la URSS va a mandar tropas, pero no va a mandar demasiado, no va a mandar demasiado y no van a ganar, más que nada porque ya no es Alemania, es que también es Hungría, también va a ser, Rumanía no va a ser, depende, pero sí que va a ser Eslovakia y Hungría, y por aquí van a ir pasando, mientras que aquí nosotros podemos defendernos, van a ir pasando por aquí y la URSS, lo que pasa es que tiene todas las tropas repartidísimas por todo el enorme territorio, de forma que tarda muchísimas, de hecho aquí, con estas tropas a la frontera que no le van para nada porque Japón no tiene tropas, las tiene ahí pues porque sí, y lo que he decidido va a ser que si pide Don Zigg esto, de primera se le ha daremos y más adelante declararemos guerra, o ya no declararemos guerra, probablemente no declaren ellos, y si no ya la forzaremos porque le declararemos a Hungría o a Rumanía o demás, pero simplemente de momento vamos a intentar fortalecernos mientras evitamos los problemas con Alemania, y es que no hay otra opción, es que he probado a defender Dan Zigg y es imposible, es que es imposible, es imposible el serie, vale, y bueno, la serie la grabé hace como una semana y pico, hace dos semanas, no sé, hace como dos semanas, así supongo, unos dos semanas, y no tenía mucha idea del joy, ahora ya más o menos conozco las cosas más principales y he aprendido bastantes mecánicas y demás, he puesto ya lo de apoyo, que los exploraba pero no los colocaba, entonces era como si no hubiera hecho nada, y de paso voy a centrarme ya en lo que es el enfoque militar, porque lo vamos a necesitar para ganarle a Alemania, así que vamos allá, está haciendo ya el pacto Molotov-Riventrop-Riventrop, que es entre los dos ministros de Alemania y la URSS, básicamente lo que parezca, o sea, la URSS va a firmar el pacto, va a aceptar el pacto, pero no me va a traicionar ni nada de eso, me va a apoyar entre la guerra que entre, por cierto aquí he creado dos unidades de infantería, porque es que necesitamos hacerle frente a los alemanes, porque necesitamos mucho ejército, ya he puesto para crear fábricas militares, aquí, y voy a ir poniendo más, después de hecho voy a poner otra más, si, no, eh, cuánto tenemos, a ver el comercio, vale, está todo bastante, bastante bien, la verdad es que el país lo tenemos bastante bien, vale, va a ser gastado muchísimo, y vamos a gastarnos, vale, vamos a ver cómo está la situación, España Nacional va a ganar, vale, hemos terminado la doctrina, ahora, después de tener, no vamos a investigar la doctrina, porque cuando terminemos el enfoque nacional que hemos puesto, el militar, nos permitirá que que se desarrolle una de las, de las doctrinas, se desarrollará en un 50% más rápido, así que, de momento no vamos a, no vamos a instalar nada, o sea, no vamos a instalar a investigar nada, vamos a esperar, vamos a esperar, bueno, claro, vamos a investigar ninguna doctrina, me refiero, con industria, industria para concentrada, había aquí, reparación de fábricas, no vamos a entrar a ninguna guerra, ahora mismo no hemos sido importante, esto debe ser que no era nada importante, y sí que lo es, que quería, la debería subir la infantería, bueno, ya estoy creando las armas, dos, aquí debería coger ya el bono, por decodificación y codificación, que son, básicamente, hace que tus tropas sean más fuertes en el campo de batalla, por llamarlo de, de alguna forma, a ver, algo más, por aquí, no, de momento no me ha avanzado nada, que son como, que es una nueva apertura, yo натuras donas, que nuts, no, de repente si ni yo está, inundado la base conarse, yo voy a buscarvoir cada 데�to mejorando la relación conmigo, completan un poco, sí si o si proceden mejorando las relaciones conmigo, ¿esta que solo se puede ver de tapella vident your eyes y las dos宿misiones especiales? ¿Son tipo nueces de la nueva jaw? Esto da, corte de actividades subversivas, ah, vale, si, básicamente va a apoyar rebeldes y va a costar un 50% menos. Mejora el índice de refuerzo, vale. Debería, y es que no veo realmente ningún modo. Lo que voy a hacer es atacar Rubenía. Podemos ganarle bastante fácilmente. Lo que hay que tener en cuenta es que nos vamos a quedar, porque Sarabia la tiene como reclamación la URSS, por lo tanto si la quites la daremos. Podemos pedir, es que igual a que le tiramos pero luego no nos vamos a quedar todo el programa. Bukovina es la parte más contigua aparte. Y Letonia la vamos a atacar también. Ah, vale, ya estamos justificando, 64 vale. Y por último vendrá, mejor de Letonia, Estonia, obviamente, y la conquistaremos también. Más que nada, porque si no la conquistamos, no se la va a quedar la URSS, tío, para que se la quede la URSS y no la quedamos nosotros. Fajo cómo va. Fajo se está comiendo en China. Ah, y lo que me encanta de este juego del 4 en comparación con el 3, es que es aleatorio, de forma que no siempre pasa lo que ocurrió en la realidad. Por ejemplo, en Alemania, que es horrible, o sea, pero horrible que le gana, que le gana la guerra. Llevo como un montón de campañas, mejor 10, así, de competencias diferentes, y en ninguna. La URSS, o sea, Alemania le ha atacado a la URSS. Han diseñado planes de batalla, pero no le han atacado. Y bueno, en algunas, Japón no ha pasado de aquí, en otras, sin embargo, han conquistado medio ras británico, incluyendo China. Y aquí parece que se está expandiendo gracioso, porque una quince con Irán, el país está muy, es muy débil al principio, pero puede fortalecerlo bastante. Lo conviertes en el Imperio Persa. Está mucho las facciones fascistas, les dan así como tonos y nombres, y no sé, está muy bien, está muy bien. Los ponéis siempre como Imperios, o por ejemplo, Turquía. Bueno, Turquía, ya veremos que estoy haciendo una cosilla con ellos, o sea, mejor. La subiré cuando termine esta, espero que os guste. Y bueno, lo que decía, que la campaña con Irán, Alemania, era horrible. Italia la invadió el Reino Unido. Y Japón no ha pasado de aquí. Es que cuando juegas con el eje, el eje va a ser malísimo, pero cuando juegues con aliados, o bueno, yo con aliados no he jugado, no me llaman mucho, pero con el Comintern, con los comunistas, sale un eje súper fortalecido y no tiene sentido, pero bueno. Vale, hasta terminar el pacto de Rivetrop, sí. Vamos a la defensa de Polonia. Es que es buena la defensa, igual, tampoco vale mucho, porque si no vamos a... Pero no va a declarar, seguro, luego a la guerra. Esto debería hacerlo. No lo haré de todo. Es que estas, es que estas, en los enfoques defensivos, no se suplanta uno con otro, pero son, son los incompatibles. Y es que la defensa de Polonia es mucho mejor que la standardización del equipo. Pero bueno, como se puede investigar claro, de Rumanía, es que ahora habéis que son los franceses. Y quita el sonido al eje. Y empieza la antico guerra, amigos. Vaya que se empieza, vaya que se empieza. Pues nada, gracias, gracias este es aliado por, por firmar el pacto. Pero a nosotros, gracias. Nada, no lo vamos a declarar en la guerra. Cuando pida cifra, daremos que sí, ya. Es que no podemos hacer otra cosa, honestamente, no podemos hacer otra cosa. Esto es, vamos a poder crear un frente, que aquí por cierto, creamos un frente de uno. Y esto no es correcto, porque lo que tienes que hacer es expandir el frente para que todas las subtropas se posicionen por aquí. Y a la hora de atacar, en vez de atacar una parte, atacas todo el territorio. Y pongo como objetivo ahí. De forma que, habéis visto, se va conquistando todo. Y esto sale que es, esto sale que no, pero en verdad luego se conquista todo. Bueno, Rumanía garantiza independencia de Francia. Ya veremos si cuando el Tercer Reich se haya comido a Francia, veremos si, y si garantiza, ¿no? Golpe de Estado en Hungría. No sé por qué está organizando un golpe de Estado en Hungría, si mis parecidos no tienen nada de fuerza. O sea, tenemos que estimular la popularidad. Vale, a cero, ¿verdad? Un esceno. Un esceno tiene a Portugal. Vale, fábricas, militares. Vamos a sacar militares ahora. Aquí. Intentad siempre construir lo más lejos del enemigo posible. Porque si conquistáis cerca del enemigo y conquistáis la provincia, pues le vais a dar un montón de fábricas. Además de que te las va a quitar. Bueno, y dentro de poco no sé cómo se desarrolla la guerra. Seguramente al final preenfoque porque la Segunda Guerra Mundial se desata porque atacan a Polonia. Pero claro, ahora que no va a haber guerra con Polonia, ahora que no va a haber guerra con Polonia, no va a haber guerra. Supongo que habrá... No lo sé, la verdad. Supongo que será por algún tipo de enfoque. En plan... No se me ocurre ahora. Pero a banda que no hay alguien suficiente. Ya podrían darme este, eh. Y sin vergüenza. Nada que me van a dar algo bueno. No, no, no. Dar 5 guerra. En vez de darme Dar 5 a Eslovakia, que así tendrán una buena opinión de ellos, pues nada, nada. Supongo que te lo darán cuando eres aliado de... de Alemania, del EG. Pero una vez. No lo he jugado. Juego con Polonia... Comunista, pero no con fascista. No sé cómo será. A lo mejor se llama... No se me ocurre el nombre. Imperio Colaco. No lo sé. Y después de la Antifa Guerra, pues puede... Decaer la guerra a Francia. Ah, y a Dinamarca, sí, pero al final... Al final va a comentar la guerra a ver el equipo. Vale. Y aquí, cuando termine la justificación de Letonia, pues... Debería quedármela para adentro, bueno, si es falso... Para adentro de unos pocos meses del hospital de campaña. Hospital de campaña, que vamos a poner... Hasta he terminado ya, por lo tanto la doctrina es mucho más corta. Y continuamos. Ya tenemos bastante manpower, las otras que van a sacarlas todo bien. Y las tropas, además, ya se están provocando. Bien. Debería declarar, debería... Justificar. El problema es que... A... El problema es que, como entran en el eje, pues... 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 Si entran en el eje, así que nada. Que los subos que creas, organizas un golpe de estado... No sé dónde lo estoy organizando, por cierto. Eh... Vale, no... No sé dónde. Másicamente, el que cuando se revele el... Estar su golpe de estado, suponiendo que se revele. Igual... Ni eso. A lo mejor es que como nuestro partido no tiene aún servicio de apoyo... No ocurre nada. A ver este. En vez de color, me gusta. Ya que somos comunistas, voy a ponerle un... Un color que nos represente, ¿no? A ver este. A ver... A ver... Por la infantería. No voy a pedir más, hacer cosas que da igual. Al final vamos a tener que pedir luego. A ver... A ver... A ver... A ver... Debería construir infraestructura. Pero creo que tengo bastante elevado en todos. Sí. Aquí. En infraestructura... Mmm... Los... Ejercitos... Cuyos y de sus aliados van más rápido y además los suministros llegan. Si en una provincia no hay mucha infraestructura, no llegan suministros y las tropas no pueden moverse. A ver... Vale... Va a terminar ya. A ver... O no. Va por la mitad. O no vale la mitad. Y... A ver... Es que... Nosotros tenemos que conquistar remaniere. La Finlandia no sabe muchísimas fuerzas. No sabe Bulgaria, que es muy fácil de conquistar. No sabe la Grecia. A Zurich, incluso. Jugoslavia. Pero claro, seguramente... A China. Claro por ejemplo, por guerra con Japón. Y bueno, pues se supone que he quedado ya muy poco ya para que no declare, o no declare la guerra, nos amenace, mejor dicho, Dan Tiff, nos amenace por Dan Tiff, y ya no hay mucho más que hacer, voy a, que sigo sin poder, a ver qué tecnologías, vale, un día va a acabar las transmisiones, vale, vamos a ir por, este no ha terminado, ya queda, ya queda 5 días, vale, debería ir probablemente por esto, es que en las doctrinas en barco no nos vamos a centrar, y en cazas tampoco, nos ganan todas las potencias contra las que vayamos a crear. En pantería, una vez que vemos este tipo de pantería, voy a, voy a intentar mejorar las tropas lo máximo posible, y solamente voy a producir estas armas actuales, no las, no las anteriores, por si no lo sabéis, vais a, a producción y equipo de infantería, le dais a, bueno, cuando salga equipo de infantería 2 y ya está, y ya está, y ya está, y ya está, y aquí está, y ahora si necesitamos bastante acero, vale, tampoco necesitamos tanto pensado, y aquí vamos a, ya armar, vamos a pedirle más a Estados Unidos, más tropas, eh, que deberíamos hacer, vamos a hacer, voy a poner ingeniería, porque subes en antrincheramiento, y a mayor antrincheramiento mayor defensa tienes, cuando llevas tiempo en una provincia, bueno, se supone que, hace lo que dimos la ciencia, vale, y que le queda esto, de tonia, cuacito, no sabemos que minerales tiene, ah, se ha mirado aquí, que tiene 2 de acero, qué triste, eh, la verdad es que bastante triste, sí, y que le queda la justificación, espera que, garantiza por francia, lo vamos a atacar igual, que venga a francia si quiere, es que nos da igual, de hecho probablemente el ataque a Alemania a francia antes de, de cualquier cosa, vamos a perder un, 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 un puerto importante, como es Ancís, para nosotros, para comerciar, pero, no vale perder un puerto que no todos, ahora, esto no podemos aún, aunque vengo a ir bastante bien, deberíamos ir por, a ver, nuestras tropas, se centran en, ah, vale, puedo poner, deberá quizá investigar tanques o, o mejorar el equipo, a ver, como tenemos mucha infraestructura, la compañía de suministros no, no, no nos hace gran salta, si voy a coger la de hospital de compañía, porque vamos a perder bastantes tropas, cuando peleemos con, con Hungría y, y Rumanía, más que nada por el desgaste, de estar peleando sin parar a la URSS, el tipo guerra, y aquí está, here we go, lo siento, sé que es una decepción, pero debemos hacerlo, lo siento, pero, es que si no, y aquí está, here we go, que remedio, es un palo muy duro, pero es que, es que no se puede, es que en serio, lo he probado, y no se le puede ganar, es que no se le puede ganar, es que no se le puede ganar, es muy triste, pero es que no se le puede hacer nada, además, probablemente esto haga que no se le fijen en nosotros, y, bueno, ataque bien planeado, esa idea es genial, y, pero ahí nos permitirán atacar, aquí, y esto es por cuando terminen de investigar cuetería, supongo que irán alguna idea política para, para conquistar Francia, vale, 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 a ver, expansión hacia el este, después de haber sido obligados a ceder Gansk, de decir, Danzig, a polaco, estamos encerrados en un torno entre dos imperios que no hacen nuestra soberanía, como está cero territorio en el oeste, y no podemos confiar en los aliados para proteger la población alemana, podemos confiar en aliarnos con ambiciones alemanas, y recuperar partes de nuestra, ¡buah, qué buena! Esto no lo sabía yo, claro, no he jugado a Polonia nada más que he jugado esta vez con, con la comunista, como estamos perdiendo el territorio y tal, podemos aliarnos con las, con el eje, y recuperar partes de nuestra mancomunidad, ahora sorbida por la Unión Soviética, es decir, por la Commonwealth, que puede formar en el EU4, si no, no es problema, pero es fácil, pero nos agradecemos neutrales, hemos duchado muy bien para ver, a ver, uff, pero es que esto, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Elegiremos aliarnos con el eje o elegimos seguir aliados con la URSS? Yo pienso que ya que hemos estado aliados y somos comunistas con la URSS, deberíamos seguir con ellos, pero igual es más interesante una campaña con el eje, o sea, aliados del eje, y poder recuperar nuestros territorios de antes pertenecientes a la República de las dos Naciones. ¿Qué deberíamos hacer? Pues, la finalidad de la campaña era ganarle a Alemania con Polonia, pero ahora que se ha vuelto todo más complejo, voy a dejar el futuro de la serie a vuestras manos, dejarme en los comentarios qué queréis, si uniros, si deberíamos unirnos al eje, es decir, es hora de convertir el eje de amenaza aliado, que por lo tanto, pues, tendríamos apoyo fascista, seríamos aliador de los fascistas, y ganaríamos tres reclamaciones sobre territorios soviéticos, o seguir aliador de la URSS, y poder garantizar que ellos nos puedan garantizar nuestra defensa, y poder seguir siendo comunistas, y poder ganarle a Alemania en un futuro, esperemos, no muy lejano, simplemente habrá que esperar el momento de debilidad de Alemania, cuando empiece a atacar a los países nórdicos y demás, y podremos ganarles. Y bueno, pues, ¿qué deberíamos ser? ¿República Popular Polaca o una república fascista polaca? En vuestras manos lo dejo. Votar, like, y comentar si os ha gustado el vídeo, dejadme en los comentarios qué futuro debe tomar la serie, y muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Un saludo a todos, y lo siento por la tardanza, tengo muchísimos exámenes, y esta semana tengo tres más, pero voy a ir dejando vídeos subidos para que vayan subidos poco a poco, y perdonad la tardanza. Un saludo a todos, y nos vemos en el siguiente. Adiós.